¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable que tendríamos que hacer en este caso?